Un encuentro protagonizado por el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echaniz, y en el que nuestra comunidad ha firmado un convenio de colaboración para seguir caminando junto con el Estado Central en las políticas de cooperación. Con el objeto fundamental de lograr la coordinación y la complementariedad en políticas tan importantes como son las de cooperación al desarrollo, en un objetivo esencial que es la unidad de acción exterior del Estado español. España sigue encabezando la lista de países que más esfuerzos destinan a la cooperación al desarrollo. El encuentro de hoy, celebrado en el Museo de Santa Cruz de Toledo, es un paso más hacia una acción conjunta y coordinada de estas políticas que tanto suponen en otras partes del mundo. Y es que nuestro país destina más de 2.200 millones de euros a esta causa, que no está alejada de la realidad de sus ciudadanos, como muchos creen, ya que afectan a cuestiones importantes como los flujos migratorios. Ver lo que hoy sucede en el norte de África, yo creo que es un ejemplo que nos ilustra fácilmente qué significa hacer cooperación al desarrollo. Significa no solamente ser justos en un mundo más equitativo, es decir, que damos oportunidades a todos, sino también trabajar por nuestra propia seguridad, en la medida en que los países adquieren un nivel de desarrollo, de estabilidad, es decir, son países más seguros y es un mundo, por lo tanto, más seguro. Encuentros como este garantizan una coordinación conjunta a través de una hoja de ruta generalizada que une esfuerzos y evite duplicidades. El fin no es otro que lograr un mundo más solidario y justo a través de una política de cooperación inteligente.